La música del futuro, yala. Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Los ticos yo lo hago donde sea Y se muere, porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Me gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea 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 Nadie como ella en mi vida Mambo acá no me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le dé Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Yeah, yeah Desde que todo el mundo Fue como Fue como El bacano de tu esquema Y esto fue La música del futuro Y esto es la historia Tú sabes Baila dura y Tú sabes Ey, ey, ey Estrella de baile Estrella de baile Estrella de baile Nunca he sentido nada Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Tú tío y yo lo hago Y yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que le apegue a la pared Le gusta a los tigueres Que son juguetones Quiere que la cambie Que me posiciones Y me gusta Y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Eso es una vaina ratatá Es lo que buena es tu táctil Tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Cuando yo te choco Mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro O hace pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 Con actitud Sorry voy a darte luna Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Now wait Toda noche ella me desea Tú y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres Que son juguetones Quiere que la cambie De posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le dé Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Si es una vaina racatás Ya que es una vaina Fue con la vaina Fue con la vaina Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y Vamos a solas, cuando yo siento eso, es una vaina ratatá, una vaina loca, tú sabes, nadie como ella en mi vida, me descontrola, estamos a solas, es una vaina ratatá, una vaina ratatá. Yo siento eso, es una vaina ratatá. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.